Abandonando Por un camino Solito andada Llorando a mí Cuando se enlace mi sueño Seguramente Cuando se enlace mi sueño Andar y llorar Cuando se enlace mi casa Ahora Esta canción no está Acá en la selva peruana Y anda cuando se enlace Ahora Lejos de ti Y mandar y llorar Cuando se enlace mi casa Y al tanto olvidarte Como te amaba Cuando dijo mi amor Esta cierta fuerza Pero no olvidarte Me buscaré Me buscaré Me buscaré Como me hicieron de corazón Con esta manera Yo olvidaré Me comprecer el beso Mi corazón Me buscaré Me buscaré Me buscaré Como me hicieron de corazón Con esta manera Yo olvidaré Me comprecer el beso Mi corazón Ahora Eso 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 Otra amiguita María Cuellas Vamos a San Nicolás Vamos a San Nicolás